Hola a todos, muy, muy, muy buenos días. Bienvenidas a nuestra segunda versión de nuestro programa Mujeres que la rompen. Queremos saludar hoy especialmente a las alumnas del Liceo A4 de Rancagua que están conectadas con nosotras. Así que un aplauso, felicitaciones a todas por estar hoy día, hasta mañana tempranito aquí para compartir con nosotros. Antes de comenzar, queremos agradecer a SC Johnson, Junior Activement Chile y al programa de mentorías PROVOCA, que siempre nos permiten llegar a las alumnas. Muchas gracias por siempre apoyarnos y trabajar con nosotros en pro de la educación a lo largo del país. Hoy día, chicas, vamos a hablar de ciencia, de las mujeres en el mundo de la ciencia, que hasta hace poco se había reservado más bien para el género masculino, pero la mujer cambió y es por eso que hoy estamos en todos los ámbitos. Es más, el premio nacional de ciencias exactas 2021, les cuento que este año fue una mujer destacada en el mundo de la astronomía, Mónica Rubio. Les cuento que nuestro programa lo que busca es acercar a las estudiantes al mundo STEM y siempre nos hablan del mundo STEM y uno dice ¿qué será el mundo STEM? Les cuento que el mundo STEM son las carreras que están relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así que para incentivar a todas ustedes a participar de este mundo, es que hoy tenemos dos grandes invitadas, creadoras, líderes, trabajadoras y transformadoras de la organización del siglo XXI. Mujeres que piensan sin límites y que tienen el deseo de poder derribar sus propias barreras. Con ustedes, Paulina Asman, chilena, astrofísica e investigadora de Bio Bio. Seré mi de ciencia de la macrozona centro-sur, mentora de la red Provoca. Bienvenida Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Feliz de poder estar acá en este espacio virtual con las chicas del Liceo A4 de Rancagua, que además es parte de mi macrozona dentro de mi jurisdicción como seré mi de ciencia. Ah, pero qué bien. Entonces, Paulina, nos gustaría antes de comenzar que tú nos pudieras decir realmente quién es Paulina, porque yo te presenté ahí, investigadora, astrofísica. ¿Qué es esto? ¿Qué es la astrofísica? ¿Quién realmente eres tú, Paulina? Bueno, ¿Quién es Paulina Asman? Paulina Asman es una mujer, mamá, astrofísica y además seré mi de ciencia, tecnología, la primera, tecnología, conocimiento e innovación de la macrozona centro-sur. Parte de esta mentoría Provoca, que es lo que nos impulsa a poder estar acá y poder contar nuestras experiencias. Desde cuando era niña y me fascinaba poder descubrir, era súper curiosa, curiosa y perseverante, que me llevó, ya vamos, les voy a ir contando, pero voy a ir diciendo, o sea, contando cómo ha sido la experiencia de poder llegar al mundo de la ciencia y quiénes han sido importantes en este proceso. Pero esta soy yo, soy una mujer de carne y hueso y feliz de poder estar aquí con ustedes. Gracias, Paulina, por acompañarnos. Estamos también con Cecilia Montero, chilena también, estudiante de doctorado en ciencia de los materiales de la USAT, mentora de la red Provoca. Cecilia, dijimos estudiante de doctorado en ciencia de los materiales. Antes de la pregunta oficial, que es obviamente, ¿quién es Cecilia? Cecilia, por favor, ¿qué es la ciencia de los materiales? Hola, primero que todo, la ciencia de los materiales es una ciencia multidisciplinaria, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que necesita, para estudiar las propiedades de los materiales, necesita de distintos profesionales, distintos científicos de distintas áreas. Y precisamente estudiar eso, por las propiedades de los materiales. ¿Qué propiedades? Propiedades térmicas, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, electroquímicas, como en el caso que yo estudio, que estudio corrosión. Buenísimo, gracias Cecilia por esa aclaración, porque estos títulos, estas cosas, así nos dejan, como que quisiéramos aclarar de qué estamos hablando, porque suena tan bien, pero en general no todos estamos al tanto de qué se tratan las cosas que hacen ustedes. Cecilia, la pregunta oficial del día para que comencemos, ¿quién es realmente Cecilia? Cecilia Montero es una mujer, actualmente tiene 30 años, y viene de una familia conformada por mi madre, mi padre y mi hermana mayor, soy la hija menor, que estudio toda la vida en un colegio ubicado en La Granja, que es donde resido actualmente. De chiquitita que fui curiosa, me gustaba mucho leer, muchísimo leer, y yo coleccionaba los facsímiles que venían en los diarios, entonces me los leía todos, leía las enciclopedias completas, y ahí despertó mi curiosidad por la ciencia, leyendo. Buenísimo, muchas gracias Cecilia. Oye Cecilia, ¿y tú cómo te preparaste para entrar a la universidad? Yo cómo me preparé, la verdad es que, como dije, estudié en este colegio de La Granja, que queda en la zona sur, oriente de Santiago, y la verdad es que yo no pensaba que iba a entrar a la universidad apenas saliera del colegio, de hecho no me preparé, no fui al preuniversitario, entonces yo fui a dar la prueba, así como a la vida, y quedé. Ah, pero mira, qué bueno, pero eso quiere decir que eras una buena alumna por Cecilia, porque uno va así a dar la prueba nomás y no siempre queda, así que tienes que haber sido buena por ahí en los estudios y en todo eso. Sí, eso sí. Voy con Paulina, Paulina, supimos que la semana pasada estuviste en una excavación paleontológica, cuéntanos, ¿qué es eso? Mire, bueno, esto con Cosiendo Seremia y Ciencia, he tenido la oportunidad, además, bueno, yo soy astrofísica, me gusta estudiar los astros, vibraba con los agujeros negros cuando era chica, y llegué a estudiar astronomía porque eso me fascinaba, o sea, desde Star Trek y los viajes interestelares. Pero, a medida que fui evolucionando, yo hice mi doctorado, después mi postdoctorado, y otro postdoctorado, y otro postdoctorado. Mucho estudio. Llegué a hacer Ceremia y Ciencia, porque se forma este Ministerio de Ciencia y quería que fuera la subsecretaria Torrealba, quería que se sea liderado por mujeres, y este es el primer guiño de la descentralización de la ciencia. Y con este trabajo he podido descubrir el mundo de la ciencia desde una globalidad, o sea, de cada una de las especialidades, desde los laboratorios de cuántica, lugares donde se hace tecnología de aparatos médicos, sobre la energía del hidrógeno verde, planta de hidrógeno verde, y así como también esta excavación en Tahuatahua, en San Vicente de Tahuatahua, que es parte, me gustaría clarificar un poco mi matrozona, como Ceremia va desde Rancagua, o sea, desde la región de O'Higgins, hasta Bío Bío. Entonces tengo que estar conociendo todo ese ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y en San Vicente de Tahuatahua está una de las pruebas de los primeros asentamientos que tiene Chile. Eso, cuando hacen las excavaciones, y hay unos investigadores que están, comenzaron a hacer estas excavaciones, y encontraron la historia desde hace 13.000 años. Y empiezan a reconstruir esta historia, o sea, a medida que van excavando, van viajando hacia el pasado. Igual cuando nosotros vemos las estrellas, vemos hacia el pasado. Y en esto encontraron huesos de megafauna, que son estos grandes, ¿cómo se llaman? Los gonfoterios, que son como primos del mamut, primos de los elefantes hoy en día. Bueno, están estas megafauna, y encontraron en este asentamiento herramientas también que indicaban que había presencia del hombre en ese espacio. Incluso unos 100 metros de la excavación que estaban haciendo en San Vicente, o sea, un par de kilómetros, la verdad, han encontrado también restos humanos de hace miles de años, 13.000 años. Entonces podemos reconstruir esa historia. Y por ejemplo, aprendimos que han habido varios cambios climáticos. Era posible ver, a medida que uno iba viendo en la profundidad distintas capas de la Tierra y distintos colores. Y a través de pruebas científicas, como el carbono 14, podían ir a ver qué edades y quiénes vivían podían reconstruir esa historia. Vieron, por ejemplo, el cambio climático. Tenemos la historia del cambio climático en la Tierra de hace 13.000 años, que fueron varios. La diferencia era que duraban miles de años, por ejemplo. Entonces, súper interesante lo que hay en San Vicente de Tahuatahua, porque uno puede hacer ese viaje hacia el pasado. Además, tienen un museo súper lindo donde cuentan la historia de estos confoterios que habitaron esta zona, donde puedes ver restos de molares, restos de ocios de estos confoterios. ¿Cómo se llama esto? Los cuernos. No sé si llaman cuernos. ¿Cómo se llaman estos de los elefantes? Se me olvidó el nombre en este minuto. Sí, como lo de marfil. El que es de marfil, ¿no? De marfil, exacto. Entonces, toda esa historia. También, si nos vamos hacia Talca, hay petroglifos que también nos cuentan la historia. Vemos, o sea, hay un montón de desarrollo científico y muchas oportunidades también en las distintas regiones que me toca ver. Y es lindo ver también que hay mujeres, hay científicas también trabajando. Y pude conversar con una científica que estaba haciendo. Y cuando van excavando, tienen que ir, ¿cómo se llama esto? Como espolvoreando, así como usando un colador. Y de a poco ir sacando los huesitos. Vieron fósiles también de algas, fósiles de moluscos. Y ahí van reconstruyendo todas las historias maravillosas. ¿Cómo se estudia? O sea, ¿cómo hemos podido comprender o la búsqueda de nuestra comprensión de los orígenes? O sea, de, por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros habitantes de Chile? Bueno, tienes... Increíble, Paulina. Tremendo viaje. Imagínate a 13.000 años atrás. Te pasaste. Muy, muy, muy increíble. Oye, qué bueno entonces lo que tú nos cuentas es que hay muchas mujeres ahí, que hay científicas, que quisieron hacer este ministerio como en base a que fuera formado también y participaran las mujeres. Buenísimo por ese lado. Así que todas las chiquillas invitadas ahí a participar en la ciencia también para que vean que las mujeres pueden. Como decía Cecilia, ella estuvo ahí en un colegio en la granja. y finalmente ha llegado. La Pauli también está entonces ahora en el ministerio después de haber estudiado, haber hecho los posgrados y todo eso. Pauli, ¿qué querías hacer tú cuando grande? Yo quería hacer... Fue muy divertido porque yo me di cuenta que iba a estudiar ciencia cuando estaba en octavo básico. O sea, yo ya la tenía súper clara. Pero siempre desde chica, así cuando desarmaba radio, yo aprendí a leer a los cuatro años. Y ahí como contaba la Cecilia, igual empecé a leer de muy chiquitita. Entonces eso fue como un primer paso a la aventura de conocer la ciencia. Entonces desarmaba radio, siempre andaba inventando cosas, siempre. Veía, hacía bombas de humo. Mi mamá se quería morir cuando ponía muestras. De esas cosas. Y era re chica. Entonces, cuando estaba en octavo básico, un profesor me dice, tú eres bien preguntona, porque en ese tiempo estaba para una clase de literatura, estaba preguntándome cómo funcionaba la bomba atómica. Entonces andaba fallando con la bomba atómica, y ahí me fui a entrevistar a profesores de la universidad, y había un profesor de física en el colegio, que fue Fedeis Fernández, y me dice, tú eres bien preguntona, ¿te has hecho alguna pregunta que no tenga respuesta? Porque la bomba atómica ya se hizo, tú estás estudiando, que es la bomba atómica, pero algo que tú sepas que no hay respuesta. Y eso era un viernes. Entonces me quedé con eso, y el fin de semana estuve pensando, conversando, hablé con mis papás, de en realidad qué temas como interesantes. La cosa es que justo estaba ese tiempo el virus ANTA, cuando, estábamos hablando hace más de veintitantos años, cuando no teníamos, ahora ya está ese desarrollo de vacunas para el virus ANTA. Pero en ese tiempo, ¿qué será el virus ANTA? Porque yo quería estudiar medicina. Ese era mi conocimiento, así como yo quería estudiar medicina. ¿Y qué pasó? Que cuando desarrollé esto, el virus ANTA, escribí un pequeño, como una pequeña idea de, ¿por qué me gustaría estudiar esto? Era para saber cómo funcionaban los virus, y por qué era tan misterioso acá en la región del Bío Bío. Entonces, el profesor lo mandó, ese proyecto es ensayo, lo mandó al primer congreso Explora Gónesis de Bío Bío. ¿Te imaginas? El primer congreso Explora, por lo menos ya va en el número 26. La cosa es que en eso, este trabajo fue elegido para participar en este congreso Explora. Entonces, ahí el profesor le dijo, ya, te hay que empezar a investigar más. Imagínate, me contactó con, su esposa trabajaba en el hospital, en el hospital Liguera, yo estudiaba en el liceo de la Asunción, acá en Talcagua, ¿no? Y me dieron acceso a entrar a internet por primera vez. Ustedes niñas que me están escuchando, internet lo tienen al alcance de la mano, pero en mis tiempos, no era tan masivo. Entonces, tenía que ir al hospital, y ahí imagínense, buscando en internet por primera vez sobre el virus ANTA. También fui a la universidad, fui a la Ceremi de Salud, creo que fue la primera vez que hablé con un Ceremi. Me dieron acceso a las fichas clínicas, para poder entender, fui a un bioquímico, entonces fue bien entretenida esa experiencia. Entonces, hay otro profesor, me dice, ¿a ti te gusta la investigación, pero los médicos, es como, los médicos son, estudian el cuerpo humano, para las enfermedades, pero de una cosa más práctica, y a ti te gusta investigar cosas distintas, entonces lo que a ti te gusta puede ser bioquímica, biología, ahí me llevó a conocer lo que es la ciencia básica, eso fue la Universidad de Concepción. Pero de este congreso, se abrió un mundo para mí, porque conocí, o sea, le puse nombre a esta curiosidad, el de querer entender, el de poder descubrir, a qué era ciencia, o sea, uno viene con las carreras tradicionales, medicina, leyes, ingeniería, y es como todo muy, y no sé, pues así cuando uno ve el fútbol, por ejemplo, ay, yo quiero ser como Alexis Sánchez, quiero ser como Vidal, porque ven en la televisión, y te bombardean, que esa es una opción, que puedes elegir, y está bien, cuando ganó el Chino Ríos, todos querían ser tenistas, porque vieron que esa era una opción, entonces en ciencia, como que no existía eso, porque uno no ve a los científicos como una opción, uno los ve como medios locos, en laboratorio, un estereotipo, completamente distinto, pero no como una opción de vida, y ahí, con esa experiencia, pude ver que la ciencia era, o sea, el poder estudiar no era, la medicina era parte de, pero había no otras carreras, había las ciencias básicas, y ahí, me fui a las olimpiadas de física, a los programas científicos por un mes, y con estos programas, lo que pasó, y lo que les quiero mostrar chicas, es que, la ciencia es un camino, o sea, la ciencia, a veces, no, solo porque no sabemos, o sea, que existe, es porque no está en nuestro radar, pero una vez, que sabemos que está, podemos meternos, y, y experimentarlo, ahora, es una opción, y aquí estamos nosotras, y que bueno, ese fue mi camino, y por eso es que llegué, después estudiar, físico, empecé a ganar las olimpiadas, yo nunca había tenido clases de física, entonces, de repente, fue bien en física, gané una olimpiada, pasé a la nacional, me invitaron a hacer, en los laboratorios de física, a hacer experimentos, y ahí conocí, y ahí, a mí me gustaban los agujeros negros, y todas esas cosas, en las estrellas, uno siempre se maravilla, pero ahí tuve la oportunidad, de estar con astrónomos también, conocí también astronautas, y ahí, avanzó mi carrera, porque cuando uno se mete, en ese carrito, de poder, de ver nuevas opciones, en la universidad, las nuevas, las distintas especialidades, fue que, se me ocurrió, determinar el periodo, de rotación de un asteroide, y, ay, pero qué entretenido, Paulina, pero estaba en segundo medio, tercero medio, y en eso, bueno, fue financiado, lo postulé a Conicid, y el premio, era hacer tu proyecto, y ahí tenía un tutor, de la universidad, Juan Seguil, que ahora trabaja en Tololo, y la cosa, es que nos ganamos el proyecto, y por primera vez, pude ir a un observatorio, astronómico, y poder trabajar, como un astrónomo, y ahí dije, esto es lo mío, entonces, yo sabía, en octavo, que quería estudiar, física, por las olimpiadas de física, derivé a astronomía, y así, y después, bueno, también, también, si ven un proyecto de la NASA, entonces, hice muchas cosas, como, tampoco, pero, en el fondo, fuiste avanzando, como para ir logrando, adentrarte un poco, en el mundo de la ciencia, que entretenía la historia, Paulina, oye, está por acá, la Cecilia, también, Cecilia, cuéntanos un poco, tú, qué querías ser, cuando grande, fui yo, como también era curiosa, y me gustaba mucho leer, y me gustaban mucho los animales, entonces, yo cuando era chiquitita, quería ser médico veterinario, y yo leía mucho de animales, de enfermedades, de animales, me fui, así como, capacitando, de manera autodidacta, en biología, en zoología, en esos temas, pero, fue creciendo, empecé a avanzar, a los cursos, venía ciencias naturales, después, en la media, se separó, esto en física, química, biología, y, y me empezaron a llegar, otro tipo de libros, y justamente, uno de esos libros, era así como, de planeta, y empecé a leer, y como yo, sorprendía, así como, me sentía tan pequeña, en este universo, tan grande, que, yo dije, tal vez, mi camino, va por la astronomía, ya, me empecé, a meter, en el asunto, de la astronomía, de, empecé, a leer historia, también, anda, los viajes espaciales, la llegada, del hombre a la luna, y, después, me acuerdo, cuando estaba, en tercero medio, mi profesora jefa, era la profesora, de biología, y ella tenía, una sobrina, de más o menos, mi edad, y, en su colegio, la habían invitado, a un, a un programa, de la Universidad, de Santiago, de Chile, que era de, como, incentivar, la física experimental, en estudiantes, de enseñanza media, y, la profesora, me comentó, esto, y me dijo, mira, mi sobrina, la invitaron a esto, yo sé, que a ti te gusta, más o menos, la banda de la física, te gustaría, así como, ver qué onda, averiguar, y yo dije, ya, pues, ¿qué me dicen a mí? ¿Qué me dicen a mí? Y, prendí al tiro, y empecé, a averiguar, con la gente, entonces, tuve que hacer, un, en la universidad, tuve que hacer papeleos, para poder ingresar, porque, se supone que era un programa, algo así como, orientado a ciertos colegios, y mi colegio no estaba, pero yo, me metí igual, me metí igual, tuve el apoyo de la profe, de la dirección del colegio, y ahí fue, como, mi primer acercamiento a la universidad, y conocí la carrera de ingeniería física, y, y ahí, tuve la oportunidad de compartir con estudiantes de ingeniería física, estar dentro de un laboratorio, que yo nunca había estado, y, además, compartir con físicos, físicos de verdad, entonces, empecé a, empecé a ir a estas clases, hacían experimentos, así como, súper sencillo, pero era, para mí era algo nuevo, entonces, yo quedé maravillada, así como, verla, hacer leyes de la conservación, así como, tirando un carrito, así, en un río, y yo, y las ecuaciones calzan, perfecto, y, ya sé, ya sé, esto es lo mío, después, cuando fui a cuarto medio, como comenté, mi idea no era entrar al tiro, mi idea era, era salir del colegio, o sea, salir bien, no estresarme mucho, y, y después tomarme el año, salí el 2008, tomarme el 2009, para ser un preuniversitario, y poder entrar, pero, di la PSU, me estresé mucho, en el periodo de, buscar, de esperar, entre que la di, esperar los resultados, estaba súper nerviosa, y me llegan los resultados, y, y quedé para mi primera opción, que era ingeniería física, de Carlos Sache, y ahí entré, el 2009, a la carrera, y, 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 y ahí empezó, mi, mi viaje en la ascensión. Oye, pero qué interesante, Cecilia, eh, quiero rescatar un poco, de lo que han hablado, nuestras dos invitadas, chiquillas, eh, este tema, que dijeron las dos, eh, mencionaron la lectura, mencionaron la curiosidad, eh, porque claro, obviamente leer, interiorizarse sobre las cosas que a uno le interesan, es importante, eh, estar ahí curioseando, eh, buscando las oportunidades, y, me gustó mucho, en ambas historias, de lo que ustedes comentaron, el tema de ir más allá, de lo que, de lo que tenemos, ir a las universidades, ir a las investigaciones, avanzar en otros temas, entrar en las competencias, postular proyectos, porque hoy en día, todo eso se puede hacer, todo está al alcance de la mano, es solamente, eh, buscar estas oportunidades, para poder tomarlas, así que, dejo ahí eso, eh, como dato, para que las chicas que están interesadas, puedan, eh, buscar, y vean que si uno busca, puede encontrar en el fondo, eh, donde avanzar, en el mundo de la ciencia, o en cualquier otro tema, que a las chiquillas les pueda interesar, Cecilia, cuéntanos, ¿qué dificultades, has tenido como mujer, en la vida laboral? Y si tuviste algún referente femenino. Ya, eh, o sea, mi gran referente femenino, es, Madame Curie. Me imaginé. Nos cuenta un poquito quién es, porque no todas las chiquillas, deben saberlo. Ya, ella, eh, fue una física, polaca, la que descubrió la radioactividad, eh, fue la primera mujer, eh, en conseguir la licenciatura en, en física, y tuvo que estudiar en París, no pudo estudiar en su país, porque, ahí no aceptaban a mujeres en la universidad. Entonces, se tuvo que ir a, a París, en donde la aceptaron, eh, fue la primera de su clase, eh, cuando, cuando entró al doctorado, y conoció al que, eh, fue su marido, Pierre Curie, y con ellos hicieron grandes investigaciones, eh, como dije anteriormente, descubrieron la radioactividad, y descubrieron varios elementos químicos. Ella ganó, el, junto con su marido, en 1903, el premio Nobel de física, y también ella, después, en 1911, ganó el premio Nobel de química, siendo así la primera persona que obtiene el premio Nobel, eh, en dos ramas distintas de la ciencia. Eh, y, y siguiendo con la pregunta, ella es como mi referente femenino, eh, mundial, eh, referente femenino, así como cercano, realmente, no tuve, o sea, solamente tenía mis profesores de ciencia, y, y en la universidad, tuve la mala suerte de no tener nunca una profesora mujer. Mira, siempre me tocaron puros profesores. Y he tenido dificultades también. ¿Hace se me iba a preguntar algo? Sí, es que en el fondo, eh, lo que queríamos saber un poco con respecto a las dificultades, era como, ¿cuáles eran ese tipo de dificultades que has tenido en el mundo laboral? Eh, que tiene que ver como, como mujeres en el fondo. Como que, que este tipo de dificultades, si no fueras mujer, no la habrías tenido. ¿Y cómo lo superas? Porque esa es la gracia, que ustedes han ido superando esas dificultades, y siguen en este mundo, eh, de la ciencia, ahí, como pioneras. Bien. Los problemas empezaron mucho antes de empezar el, el mundo laboral. De hecho, empezaron en el colegio. Cuando yo dije que quería hacer, estudiar ingeniería física, salieron los profesores de física que me dijeron que no, que eso iba a ser muy difícil para mí, y, que a él le había costado, entonces a mí me iba a costar más, porque yo era una niña. Tomar en cuenta que ese tiempo, cuarto medio, yo tenía 16 años. de ahí empezaron las dificultades, o sea, de ahí para adelante. Después, en la, en la universidad, era como el típico comentario, eh, a ti te va bien por ser mujer, o porque le, o por bonita, o porque le gusta el profe, como el típico comentario, bastante machista. Y es como, no, pues si yo estudiaba, yo me dedicaba a estudiar. Ya después, en la parte laboral, no he tenido grandes dificultades, solo, solo cosas molestas, como por ejemplo, las entrevistas laborales, típico que donde voy, es como, eh, y tienes pareja, te piensas casar, quieres tener hijo, y es como, eso ya es parte de mi vida personal, así yo no, no hay algo que, que me gustaría decírselo a todos, entonces, es como, extraño. Claro, no debería ser parte, en el fondo, del tema laboral. Oye, Cecilia, eh, gracias por comentarnos esto, eh, voy con Paulina ahora, porque, por supuesto, Pauli, que queremos saber, eh, qué dificultades has tenido tú, en términos laborales, como mujer, y, y si tuviste, algún referente femenino. Bueno, Patricia, es una pregunta, súper interesante, y creo que, va a las chicas, a mí me gustaría dejar, el siguiente mensaje, o sea, siempre hay dificultades, en lo que uno escoja, es parte de la vida, o sea, como que siempre te vas a encontrar, con, con, con cosas que son distintas, y tienes que sortear. En mi caso, cuando yo era chica, cuando estaba en el colegio, yo tuve suerte de tener profesores, que, por ejemplo, me decían doctora, o sea, yo estaba en tercero medio, profesor de matemática, decía doctora Asman, pasa a resolver el problema, la pizarra, y ahí, a los otros, a mis compañeros también, doctor Seguer, doctor Aránguiz, y así, nos trataban de doctores, entonces, para mí, ser como doctora, era algo, quizás, natural, de hecho, yo un cuarto medio, yo ya hice curso, de la universidad, entonces, yo entré a la universidad, con un curso ya hecho, de física, por ejemplo, entonces, como que, nunca tuve esa barrera, de ser mujer, como que siempre estuve potenciada, que, a poder, a seguir adelante, o sea, siempre avanzando, siempre avanzando, siempre avanzando, eh, también me gustaría decirles, que, ahí, hice muchas cosas, aparte de ciencia, cuando estaba en el colegio, estaba en gimnasia rítmica, fui seleccionada, en gimnasia rítmica, tengo hasta medalla de plata, estuve en coro, fui parte del centro alumno, o sea, hice muchas cosas, entonces, pude experimentar muchas cosas, y poder decidir, decir, esto es lo mío, esto es lo que me mueve, me mueve el corazón, porque, creo, y, creo que tuve la oportunidad, de descubrir, eso que te mueve, que te, que te, te hace, te llena, entonces, esa fue mi experiencia, en el colegio, luego, cuando avance a la universidad, ahí ya tú te empiezas a encontrar, con ciertas barreras, o sea, los cursos, ya no era como el colegio, yo no estudiaba, casi no estudiaba en el colegio, iba a la clase, me quedaba con el, hacía las tareas, y todo, me iba relativamente bien, súper bien, pero ya en la universidad, ahí se ponía más complicado, los cursos eran difíciles, no sé, cuando tomaba, ya, no sé, los cálculos dos, después teníamos, las ecuaciones diferenciales, llegamos a la, a la física cuántica, y eran cursos súper complicados, pero, era parte de mi desarrollo, o sea, tenía que estudiar mucho, había, o sea, ese tipo de, de dificultad, uno dice ya, pero bueno, si yo quiero, quiero estudiar los agujeros negros, tengo que aprender las ecuaciones diferenciales, entonces la iba sorteando, y en cuanto a la, a ser mujer, ahí te encuentras con profesores, a veces, dicho, medio raro, que, no sé, uno se arreglaba, y yo, una vez me pasó, en una clase de relatividad general, llegué todo, me puso un autobronceante, había estado haciendo una tarea de relatividad general, que era, el primer cálculo del agujero negro, y el profesor me dice, usted, eh, llego tan bronceada, debería ser, dedicarse más a hacer la tarea, que, 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 que arreglarse, me saqué un siete, o sea, porque había hecho la tarea, pero soy, la femenina, po, pero, uno se encuentra con ese tipo de cosas, pero uno dice, ya, o sea, filo, ya esto va a pasar, y, y es parte de, yo quiero ser astrofísica, y esto lo tengo que soltar, listo, entonces, eh, lo importante, lo que les quiero transmitir, es que busquen eso que los mueve, porque, en lo que, en la vida, siempre van a haber problemas, o sea, es porque, uno nunca va a tener las cosas como uno quiere, entonces, tiene que adaptarse, tiene que, eh, ir sorteando, o sea, claro, si te van a venir a faltar el respeto, uno dice, oye, para la, o sea, y para eso también estamos trabajando, trabajando culturalmente, para poder entender cuando, y no normalizar, pero aún así, si tú quieres ser astrofísica, dale, si quieres ser matemática, dale, o sea, es una opción, y seguir adelante, yo creo que es eso, y, o sea, eso es, tratan de, 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 de enamorarse de las cosas que hacen, porque van a, van a trabajar en eso, 40 años, 50 años, y yo al menos, me levanto, me levanto feliz, ahora estoy siendo, seré mi, que no pareciese que es algo muy político, y que no tiene aquel conciencia, y he estado haciendo ciencia igual, o sea, hemos estado levantando, por ejemplo, detección de aguas residuales, eh, inventando un montón de cosas, moviendo la ciencia para el servicio de las personas, y créanme que me levanto feliz, haciendo esto, entonces, la, la, el, el mensaje es, busquen lo suyo, vean, experimenten, si la matemática, si la biología es lo suyo, bien, y échale para adelante, y ahí nosotros nos preocupamos, para que, con estos temas, con Provoca, con el Ministerio de Ciencia, de, generar esta cultura, para que se puedan desarrollar, ya tenemos la política de igualdad de género, en ciencia y tecnología, como ministerio, que estuvimos trabajando, para poder, que no se normalicen, esos comportamientos, de esta gente, que todavía no, entiende que, la igualdad de género es, o sea, ya, los niños chicos, vienen con otro chip, ¿cierto? los niños, vienen con otro chip, son otras generaciones, hay que ir avanzando de a poco, oye, tremendo mensaje entonces, chiquillas, que, nos deja Cecilia, y también Paulina, eh, recojo de aquí, de esta, pregunta que tuvimos, eh, algo muy, muy importante, que dijeron las dos, que nadie les diga, que no pueden, ah, porque ustedes, se lo proponen, lo intentan, y ven si pueden, o no pueden, pero acá, a ambas por ahí, les anduvieron diciendo, no, usted no lo va a lograr, usted no va a poder, oiga, haga la tarea, no se ande pintando, y en realidad, las dos pudieron, las dos salieron adelante, ¿por qué? porque no, tomaron ahí en cuenta, esos comentarios, que siempre vamos a recibir, que nos van a tratar, de bajar, pero que finalmente, depende de nosotros, hacer lo que realmente, queremos, y para lo que nos sentimos, capaces, y para lo que nos preparamos, voy con la siguiente pregunta, y quiero saber, Cecilia, que hubieras hecho diferente, y, ¿cómo te ves, en cinco, o diez años más? Ya, que hubiese hecho, diferente, primero, que todo, eh, no me arrepiento, de nada, de lo que he hecho, no me arrepiento, yo, eh, al igual que, Paulina, yo también era, así como, bastante, busquía mis cosas, hacía muchas cosas distintas, eh, en el colegio, era, como la canapé, yo, artístico que había, yo participaba, me, en todos los conjuntos, folclóricos, en los coros, en todas esas cosas, y en la universidad, hice lo mismo, estuve, en, taller que había, a mí me gusta mucho la música, entonces, taller que había, me metía, y ahí, dándole, tocando guitarra, cantando, tocando, charango, lo que, lo que me pusieron, instrumentos que me pusieron, yo lo tocaba, eh, pero, lo que sí hubiese hecho, diferente, habría sido, aprender inglés antes, como bien, les conté, yo fui en un colegio, de la zona sur, de Santiago, y, la enseñanza, en, en ese tipo de colegio, no es muy buena, a nosotros, no nos enseñaban, entonces, eh, el inglés, no fue la excepción, no, no teníamos mucho, eh, grande enseñanza, porque, había muchos niños, en la sala, todos con distintos niveles, entonces, había que adaptarse, los profesores, tenían que adaptarse, y, yo sentía, yo sentía, en ese tiempo, en el colegio, que no aprendía mucho, pero, eh, no tomé mucho en cuenta, el inglés, porque yo era, así como, un estilo anti-yankee, no, el español, es mi idioma, o en español, pero llegando a la universidad, uno se da cuenta, que todo está en inglés, ya llega a un punto, en donde no hay información, en español, y si hay información, en español, uno se da cuenta, que la traducción, es ahí nomás, es más o menos, entonces, uno, empieza a preferir, las cosas en inglés, y también, la comunicación, en ciencia, escribir reportes, eh, y comunicarse, con otro científico, es en inglés, entonces, ahí me costó, sobre todo, la parte comunicacional, que yo no soy muy buena, para hablar, pero, y obviamente, menos en inglés, entonces, eh, esa parte me costó, por ejemplo, cuando hice mi intercambio, me fui a Francia, allá en la universidad, no hablaban francés, hablaban inglés, entonces, yo ahí tuve que, que aprender inglés, aprender a la fuerza, porque si no, no me entendían, y yo no iba a entender, eso es como lo, lo único que hubiese hecho, distinto. Gracias Cecilia, por el tremendo mensaje, porque yo creo, y concuerdo contigo, eh, que el inglés, es importante, para todas las chiquillas, que estén interesadas, eh, no solo en el mundo, de la ciencia, sino que en un montón, eh, de otras carreras, que pudieran querer estudiar, el inglés, es muy, muy importante, importante, así que, si tienen la oportunidad, de aprender, y de buscar por ahí, hay oportunidades, hoy día, ustedes tienen acceso a internet, como nos decía Paulina, así que por ese lado, buena recomendación de Cecilia, eh, que nos comenta en el fondo, la importancia de, de este idioma universal, en el fondo, que, que nos puede llevar a, a salir adelante, en algún intercambio, y en cualquier tipo de estudio. Ceci, no nos dijiste, cómo te veías, en cinco, diez años más. Ah, ya, sí, lo, lo olvide, disculpa, eh, en unos años más, yo me veo, en un, en un crucero, en el Caribe, no, yo, yo me veo, trabajando en el laboratorio, haciendo investigación, eh, ojalá recorriendo países, llevando ciencia, y llevando la ciencia, hacia, el público, hacia el común, no quedarme encerrada, en el laboratorio, sino que poder, eh, hacer algo, como una especie de divulgación, o algo así, y también, eh, seguir en esto, de incentivar a niñas, decirle que, se puede, lograr las cosas, si uno se lo propone, siempre van a haber dificultades, pero, está, en uno, en que, pueda superarlas, eh, obviamente, a veces uno se frustra, pero, eh, tiene que ser en el momento, y ya, calmarse, y después seguir, eh, eso es lo que me veo, haciendo en, en unos años más. Súper, gracias Cecilia, entonces, ahí, vamos a ver a la Cecilia, en unos años más, acercando al mundo de la ciencia, al mundo de, los seres comunes, y corrientes, para que podamos aprender, y estar, más cercanos, a este, mundo misterioso, eh, que tienen los científicos, el día de hoy. Paulina, cuéntanos tú, qué habrías hecho diferente, y cómo te ves en cinco, diez años más. Mira, qué habría hecho diferente, nada, o sea, creo que, todas las, he tenido la posibilidad, de poder elegir, y hacer mi camino, o sea, de tomar las oportunidades, de poder ir, experimentando, eh, tuve la suerte, de poder conocer, no sé, premio Nobel, astronauta, eh, un montón de gente, súper interesante, pero, o sea, aquí no hay un pero, sino que es, es súper importante, chicas, absorban conocimiento, estudien, vean, estudien lo que, lean libros, eso los ayuda un montón, el, el, el aprender, o sea, a veces las formas de aprender son distintas, uno, y ahí, pero ahí busquen, conózcanse, y, y estudien, creo que eso es como, es súper, súper importante, el poder, el poder experimentar, si quiero estudiar, si pueden ir a la universidad, ver qué están, qué están haciendo, en los laboratorios, participar en los programas, explora, a ver, eh, no sé, vean, eh, qué es lo que, qué es lo que las mueve, y eso, y, y estudiar, leer, es súper, súper importante, mover, hacer sinapsis en el cerebro, jajaja, así que, pero si tú me dices así como, ¿qué hubiese hecho diferente? Nada, pero, sí, eh, me gustaría, eh, no sé qué, pasando ya la pregunta, de los que harían, cómo me veo en cinco años más, no lo sé tampoco, jajaja, pero lo que sí sé que voy a estar haciendo lo que me gusta, voy a estar, eh, eh, probablemente solucionando alguna problemática, alguna pregunta, un cómo de las cosas, de seguro voy a estar en eso, porque así ha sido mi vida, o sea, siempre, cómo funciona esto, cómo solucionamos esto, y creo que eso es como el parte del ADN del científico, el andar resolviendo problemas, y sobre todo esos que no tienen solución, y eso sea, y estarles para adelante, o sea, es encontrar lo que les mueva, y seguir hacia adelante, siempre avanzando, siempre avanzando, pero bueno, con punch. Gracias ahí, Paulina, con tu mensaje, para las chiquillas, para que puedan ir avanzando, eh, tengo unas preguntas rápidas para ustedes, pero antes de esas preguntas rápidas, les quiero dar un minutito a cada una, ah, estoy como en el debate, jajaja, tienen un minuto para cerrar, no, me gustaría darles un minutito, eh, a cada una, para que pudiera en el fondo, dar algún consejo, un tip, algo que quisieran decirle a las chiquillas, antes de que vayamos con las preguntas rápidas, y vayamos cerrando, Ceci, ¿qué te gustaría a ti decirle a las chicas? Me gustaría decirle a las chicas, que independiente de su estrato social, de donde vengan, de donde se hayan criado, y de su entorno, igual se pueden lograr las cosas, también se puede estudiar ciencias, no es necesario ser un, una persona súper dotada, para poder entrar a ciencias, una persona común y corriente, como tú, como yo, podemos entrar, yo entré, y pude, pude sacar mi carrera, ahora estoy terminando el doctorado, y podemos hacer investigación, y en Chile se hace investigación de calidad, se hace investigación de nivel mundial, es importante que también se sepa esto, porque no se sabe, en Chile tenemos buenos científicos, una buena formación, estamos muy bien valorados en el extranjero, entonces, eso, si quieren estudiar ciencias, a pesar de todo, de todas sus dificultades, si se puede, se puede, y ahora hay facilidades también. Gracias Cecilia, por tu mensaje, Paulina, tu minuto. Tu minuto, a ver, parta el cronómetro, no miren, chicas, chicos, es súper importante, poder, poder identificar, qué es lo que les gusta, o sea, de poder ir experimentando, qué áreas, acá estamos hablando de STEM, de ciencia, tecnología, de ingeniería, matemática, estamos motivando a que más niñas, porque necesitamos hacer más ciencia, porque tenemos problemas muy grandes, tenemos, por ejemplo, el cambio climático, que tenemos que buscar soluciones tecnológicas, para poder sobrevivir los próximos años, tenemos problemas con pandemias, virus, tenemos que, tenemos un montón de problemas, y ese tipo, como humanidad, ese tipo de cosas, necesitamos una mirada de todos, no necesitamos solo hombres pensando, necesitamos esa mirada femenina, necesitamos esa creatividad, necesitamos, los necesitamos a todos, y, en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería, en matemática, faltan mujeres, y si a ti te gusta eso, dale, de verdad, o sea, eso es como, como, el mundo tiene grandes desafíos, aunque suene así como la paz mundial, y de esas cosas, y como mis, es verdad, necesitamos la mirada de todos, los necesitamos a ustedes, y ustedes son el futuro, nosotros ya estamos, yo soy mamá, tengo dos hijos, tengo uno de cinco años, otro de tres años, y ya yo llevo una vida en esto, y estoy trabajando, pero vienen nuevos desafíos, tenemos el cambio climático a la puerta, a la vuelta a la esquina, si no hacemos algo, no, no vamos a tener donde vivir, y ustedes son las, los que tienen esa responsabilidad, de cuidar este mundo, y de poder seguir trabajando por ello, sea desde descubrir nuestros orígenes, con la astronomía, desde saber cómo funcionan los virus, desde la biología, de saber cómo, el cómodo, los necesitamos a ustedes, entonces, mi llamado es que, experimente, vean la emoción, vean si les gusta, porque realmente las necesitamos. Gracias Paulina, por esta tremenda invitación, y a Cecilia también, por este tremendo mensaje, de que si se puede, sin importar, el entorno, o como sea, podemos lograr ahí, salir adelante, con lo que más, nos interesa, si es que en el fondo, le ponemos ahí, un poco de esfuerzo, y realmente queremos hacerlo, así que gracias por estos mensajes, voy con las preguntas rápidas, y voy a partir con Cecilia, atenta, esto es rápido, Cecilia, matemáticas o castellano, matemáticas, bien, viaje con amigas, o familia, viaje con familia, bien, y, Facebook o Instagram, uy, qué difícil, Instagram, creo, sí, ay, gracias Cecilia, por estar hoy día, con nosotros, por acompañarnos, y por los mensajes, que le has podido dar a las chiquillas, Paulina, voy con las preguntas rápidas para ti, no son las mismas, así que, no, no sigas pensando lo que ya pensaste, película de acción o terror, acción, playa, campo o ciudad, playa, qué rico, redes sociales o amigos en directo? Amigos en directo. Muy bien, muchas gracias Paulina, entonces también por acompañarnos, gracias por los mensajes que le han dejado a nuestras alumnas, quiero agradecer el tiempo que nos han dedicado, por supuesto también agradecerle al colegio de Rancagua, el liceo femenino A4, a los profesores que han estado a cargo de esta tremenda convocatoria que hemos tenido hoy día, a las chiquillas que se conectaron y que estaban interesadas, así que les digo que muchos aplausos entonces para nuestras invitadas, las líderes que cambian el mundo, que viajaron hoy, junto con nosotras, con historias potentes de mujeres chilenas que han estado ahí trabajando detrás de la ciencia, agradecer por supuesto a la red de mentorías PROVOCA, a Junior Achievement y a SC Johnson, que siempre está con nosotros y nos colabora en el fondo para poder llegar a las alumnas y tener estas tremendas invitadas. Hasta pronto y que tengan una excelente jornada, muchas gracias a todos por participar con nosotros, buenos días. Muchas gracias, buenos días, que tengan buena tarde. muchas gracias por la invitación. muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.